Queridos amigos de Diario Imagen, los saluda Rodrigo Macías, soy músico mexicano, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y a través de este muy breve mensaje quiero únicamente desearles que estén bien, mandarles un abrazo con mucho cariño, con mucha esperanza, que gocen de buena salud, que se encuentren cerca de su familia, porque sin duda este momento tan complicado nos ha hecho estar más cerca de nuestra familia, valorar lo que es verdaderamente importante y por otro lado también es oportunidad para replantear nuestras actividades, replantear nuestras realidades, replantear nuestro futuro, porque sin duda el mundo que ya cambió va a requerir de diferentes actividades, de diferentes puntos de vista, hacer las cosas como no se habían hecho. Así que veo dentro de la tragedia optimismo y estoy seguro que saldremos adelante. Que reciban un saludo muy cariñoso de parte de su amigo Rodrigo Macías.